... Bienvenidas una semana más a Así se puede, el programa de toma la tele dedicado al derecho a la vivienda. De hecho han sido comprometidos a parar los desafíos y a parar la subasta. ¡Bienvenidas! ¡Sí se puede! 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 Esta semana lamentamos la noticia de los fallecimientos de tres afectados por las hipotecas. Inocencia Lucha, la mujer que se quemó a Lobonzo en su sucursal bancaria al grito de me lo habéis quitado todo. Eñora Murcia y el Málaga, dos afectados que también se ha quitado la vida al llevarse a cabo la ejecución de sus desahucias. El juzgado de instrucción número 4 de Madrid ha sobreseguido y archivado la investigación abierta con motivo del escrache realizado en las inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta del gobierno Soraya Sen de Santa María el pasado 5 de mayo de 2013. Ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado la ley hipotecaria. Los jueces pueden suspender desde el pasado día 15 los desalojos de viviendas si consideran que las hipotecas incluyen cláusulas abusivas. Una posibilidad que recoge la conocida como ley antidesahucios. La ley de protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social aprobada por el Senado el 8 de mayo también suspende los desahucios de viviendas durante dos años para colectivos definidos como vulnerables. Modifica el régimen de subastas de viviendas para que el precio de adjudicación sea mayor y limita los intereses de demora. En cuanto a la dación en pago, la contempla solo en el marco del Código de Buenas Prácticas Bancarias, que permite entregar la vivienda para sufragar la deuda cuando la reestructuración no sea viable y solo para casos de especial vulnerabilidad. El 18 de mayo se celebró una concentración en Ciudad Real en condena del genocidio financiero provocado por los préstamos hipotecarios. La primera afectada por la hipoteca que acudió a la APA de Jaén ha conseguido poder seguir viviendo en su casa durante cinco años más. El 20 de mayo se produjo un encierro en una sucursal de Deutsche Bank que consiguió concertar una entrevista con el jefe de zona de la entidad bancaria. La Comunidad de Madrid no agona los cheques vivienda a los que se había comprometido. Miles de madrileños se están viendo afectados por este recorte, aunque desde el IBIMA se resisten a aportar el dato sobre el número exacto de afectados. Hasta ahora, las ayudas para viviendas protegidas del régimen básico alcanzaban el 10% para aquellos solicitantes con ingresos inferiores a 22.000 euros y de un 5% para ingresos superiores a los 50.000 euros. Hace tres meses, los teóricos beneficiarios de estos cheques vivienda comenzaron a recibir cartas diciendo que se les denegaban esas ayudas, porque o bien no había consignación presupuestaria o que la ley que redujo el presupuesto de 2012 impedía abonar los pagos. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid ha convocado una marcha por el derecho a la vivienda el próximo 8 de junio. Estudiantes de Derecho de la Universidad de Córdoba han elaborado un documento con 11 propuestas para acabar con el problema de los desahucios, que ya le han hecho llegar a la consejera de Vivienda de la Junta, Elena Cortés, y al defensor del pueblo andaluz, José Chamizo. En Donostia, varios bares de la ciudad han presentado su propuesta de pincho antidesahucio reunidos en un circuito de pincho stop. Nuestro compañero Nacho ha entrevistado a Cristian, el hijo de Mónica, mujer de avanzada edad, enferma de Alzheimer y amenazada de desahucio. Estamos con Cristian, hijo de Mónica, afectado por un alquiler de renta antigua. ¿Qué tal Cristian? Cuéntanos cómo va el caso de tu madre. Hola Nacho, ¿cómo estás? Bueno, no ha habido muchas novedades desde el último intento de desahucio. Hemos estado visitando a la trabajadora social repetidas veces, al principio insistiendo en la posibilidad de una vivienda de Libima, que era lo que estábamos buscando para mi madre como alternativa para la casa que ella tiene ahora mismo. Y bueno, parece que estaba un poco difícil, terminamos de entregar los papeles que nos solicitaban y la trabajadora insistió mucho en la opción de una residencia. Yo hablando con distintas personas, especialistas de Psicólogos sin Fronteras o distintos allegados que han tenido experiencia, he llegado un poco a la opción de solicitar una plaza en una residencia para mi madre, porque dado su estado de salud y la situación económica en la que nos encontramos, pues creemos que es la mejor opción. No hay muchas más alternativas ahora mismo y bueno, es un poco... O sea que esa es la solución que habéis encontrado por el momento, acudir a una residencia. Sí. ¿Y qué esperáis que ocurra el viernes? Bueno, el viernes está convocado un stop de exahucios, igual que la otra vez, ya se está moviendo por redes sociales, es este viernes a las 8 de la mañana, ahí en Paseo de la Castellana, 144, igual que la otra vez. Yo espero que no haya que llegar al mismo punto que la última vez, que hubo detenidos, heridos y que se consiga paralizar porque se ha solicitado en el juzgado que se paralice debido a la solicitud de una plaza en una residencia para mi madre. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que se paralice y poder decir otra vez si se puede. Muy bien. Muchas gracias. No puede. Gracias a vosotros. El 16 de mayo se celebró la charla-coloquio Desahuciados y Desahuciadores en el local de Izquierda Unida en Las Rozas, Madrid. Y bueno, pues a raíz de perder las elecciones el PSOE, entró el PP y lo único que hizo era lo que ya veníamos denunciando desde hacía tiempo, sobre todo desde los partidos de la izquierda y desde las organizaciones de la izquierda, ¿no? Porque la burbuja inmobiliaria iba a estallar, pues que eso era insostenible y porque nos habían metido en una estafa que al final íbamos a terminar pagando las consecuencias como ha sido. Entonces al principio es verdad que cuando se comenzó casi todos los compañeros y compañeras que había eran inmigrantes, pero de buenas a primeras en la PAE empiezan a aparecer familias de aquí, familias que nunca se habían pensado que se iban a ver en esta situación, familias que habían atendido a una vivienda, entre otras cosas, porque no tenían posibilidad de hacerlo de otra forma, el tipo de alquiler en España, la vivienda de alquiler en España no tiene ninguna implantación y entonces o te metías en una hipoteca, que al final te iba a costar eso el perder tu casa o te quedabas en la calle porque no tenías forma de optar a una vivienda. De que el problema de la vivienda, lamentablemente, porque eso es lo más lamentable y lo más sangrante del tema, ha costado vidas, ha habido personas que se han suicidado porque además no veían ninguna salida, no veían que esto pudiera tener ningún arreglo, que no solamente deshacía el BBV, el Santander, sino que estas empresas que nosotros les estamos pidiendo no ayuda ni una limosna, les estamos exigiendo un derecho, el derecho a la vivienda digna y que nos lo han quitado por no poder hacer frente a las hipotecas, les estamos diciendo que nos lo den a través de las administraciones porque además tienen un montón de viviendas vacías. No solamente no se responde desde ahí, sino que la propia administración, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid empiezan a hacer desahucios. La voluntad de la plataforma ha sido desde el principio no hacer de los desahucios un problema individual, sino que lo viéramos como un problema colectivo y como un problema colectivo, es verdad que es un problema cuando a ti te llega es un problema muy personal y que tú además no puedes verlo más allá, pero era una obligación de la plataforma decir que la solución tenía que ser una solución colectiva porque nos estábamos jugando mucho. En los próximos meses vamos a ver que el tema de los desahucios de alquiler van a subir, porque la gente que no podía hacer frente a una hipoteca de 400 euros tampoco van a poder hacer frente a un alquiler. Todo lo que hemos ido alcanzando en toda esta etapa ha sido como consecuencia de la movilización y de la lucha que ha habido en la calle. O sea, nada nos ha venido regalado. Este gobierno y esta delegada del gobierno tienen un especial interés en la gente que ellos no controlan y que ven que se mueve, pues empezar toda una serie de descréditos y de... nos han tachado desde ser de ETA... De la ETA, de la ETA. Lo que también se ha comprobado es que los desahucios que han bajado son de las personas que van a la plataforma o que van a las asambleas del 15M o que van a algún sitio donde puede haber una respuesta. Pero sigue habiendo bastante número de desahucios de personas que por miedo, porque se creen que están solas, porque se creen que eso ya es el final, entregan sus llaves antes de la fecha de lanzamiento. Siempre hemos defendido desde la izquierda el derecho a la vivienda, la sanidad, el derecho a la educación, pero yo nunca creía que nos íbamos a encontrar en una etapa como esta, ¿no? Gente que tenía resuelto su problema, personas mayores que habían avalado a sus hijos, que están los dos enfermos, que les han quitado la vivienda por haber avalado a sus hijos. El banco, si no le pagan el préstamo, no solo puede pedir la casa, sino que además a la persona le puede pedir todos sus bienes, todo lo que tenga. Ahora, en adelante y hasta que se muera. Y entonces el que pueden perseguir de todo tu patrimonio, pues en la escritura viene de una manera que no se recoge claramente. Ahí no viene claramente que pueden perseguir tu patrimonio de toda la vida. Ahí lo que viene es que se ejecutará conforme a la ley de juiciamiento civil. Es una referencia así muy de lado y que como si se supiese. Todavía no se ha reconocido en España que el modelo original para distribuir ha existido, que es el de directamente crear créditos para colocarlos a la gente que tiene necesidad de vivienda. Su objetivo era crear el crédito para inmediatamente colocarlo y venderlo. Además, sacaban el riesgo de los balances del banco, con lo cual podían seguir generando riesgos. Se salían de la supervisión del Banco de España a los efectos de poder seguir creando y dando crédito. Todo el mundo tiene derecho a una vida adecuada y dentro de esa vida adecuada se incluye el de la vivienda. Está reconocido en el artículo 97 de la Constitución Española, pero no es un derecho. Está cerrada, la Constitución Española en este sentido está cerrada. El derecho a la vivienda no se puede exigir aquí en España, no tiene cobertura legal. Es un objetivo de la lucha social, lógicamente, el que la vivienda como derecho se reconozca en España. Resultaba mucho más fácil tener una hipoteca que tener un alquiler. Y además a los inmigrantes se les exigía para poder traer a su familia que tuvieran una vivienda. Nos hemos encontrado con que una persona tenía en la mejor época unos ingresos de 900 euros escasamente y la hipoteca era de 1.200. Y cuando uno pregunta, pero bueno, ¿cómo es que te han concedido a ti una hipoteca por un valor mensual mayor de los ingresos que tú tienes? Entonces, la respuesta era, pues es que la hipoteca ha sido puesta a nombre de mío, pero de dos personas más. Y son dos personas a las que esa, digamos, propietaria de la vivienda o persona hipotecada apenas conoce. Y este tinglado lo montaba el banco mismo. ¿Qué bancos han concedido hipotecas por nuestra región? Pues prácticamente todos, especialmente Bankia, pero hay muchísimas hipotecas de la Caixa, de Caixa Cataluña o Cataluña Caixa. Ahora están todos cambiando los nombres. Hay del BBVA, hay del Santander, hay un poco Bank Inter y hay algunos casos de entidades financieras un poco extrañas que algunas han desaparecido y ahora la gente no sabe de dónde acudir. Hay una que se llama Credifimo que ha concedido muchísimas hipotecas. Una de las cosas que más me impresiona es la impunidad de la que goza la clase bancaria. Aquí las cláusulas abusivas son por montones de lados. Pues hay la cláusula suelo, que puede ser una cláusula abusiva sin lugar a duda. Los intereses, las hipotecas cruzadas, las hipotecas encadenadas, el pago a intermediarios en dinero negro, porque a lo mejor una vivienda costaba 130.000 euros, tasada por el banco, pero a la persona le daban 210.000 como préstamo hipotecario, 210.000 euros que esa persona nunca ha visto en sus manos ni en su cuenta, sino que después la diferencia pasaba a unos intermediarios, pero un dinero nunca justificado. Incluso nos hemos encontrado unos productos financieros asociados a una hipoteca, una cosa que se llama Swaps, que a la persona se la han vendido como un seguro, y que no es ningún seguro, que es un producto de estos que nadie entiende, muy parecido a lo de las preferentes. Es una especie de apuesta, de juego, que si bajan los intereses de no sé cuánto, el banco te va a dar dinero, pero si suben, el que tienen que pagar eres tú, y tienen que pagar por ese producto casi tanto como pagan de hipoteca. Si no nos movilizamos, si no peleamos juntos, si no nos unimos, no vamos a poder conseguir nada. A título individual nos dan un portazo y nos dejan ahí. Porque además esto es una cosa que nos puede pasar a cualquiera, por muy seguros que nos sintamos. El 17 de mayo, varios afectados por el Banco Popular y Pastor se encerraron en la sede central del Banco en Madrid para exigir la paralización de los desahucios y de las subastas de sus viviendas. Nosotros estamos aquí porque nuestra abuela está como abalista y el banco no le quiere conceder una ovación, mi abuela no puede seguir pagando y estamos temiendo de que vayan un día y la echen de su casa. El Banco Popular no nos ofrece ninguna solución después de negociar con ellos y en contra de lo que viene en su página web, tanto en las declaraciones de su presidente como en su informe de responsabilidad corporativa, de que ellos negocian y tal, es todo mentira y estamos aquí buscando que nos den alguna solución. Si nos unimos todos tenemos mucha fuerza y que únicamente consiguieramos cosas si luchamos todos unidos. Si se puede, pero no quiere. Los bancos tienen que dar soluciones a estos problemas, eso es un problema que ha sido de todos y más de político, banquero y nosotros porque tenemos que pagar los platos rotos. Y todo el que esté como yo y como nosotros, yo les aconsejo que hablen con el banco y que lleguen hasta donde tengan que llegar y hacer lo que tengan que hacer. Eso se tiene que arreglar, sí o sí. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Mis hijas tienen que tener un techo, no me voy a ir a la calle, no me voy a ir debajo de un puente. Eso lo tengo muy claro, pero muy claro. Igual que yo, todo lo que esté en mi caso, que lo haga y que se mueva y que venga. De hecho han comprometido a parar los desafios y a parar la subasta. ¡Sí se puede, sí 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 se puede! Vamos a desalojar prácticamente. Nos han dado la buena noticia de que van a paralizar los desahucios y los lanzamientos. Y estamos ahora que no cabemos en sí. Nos han sellado el escrito que habíamos hecho con nuestro caso particular. Y a ver, si siguen otra vez con las mismas, volveremos. Eso es una lucha y mi mensaje a la gente que está en la misma situación, pues que encontrarán con la paz un apoyo moral. Yo estoy en tratamiento psicológico, mi madre en tratamiento psiquiátrico. Pero fue por la muerte y la vida. Claro, sí, calla. Y que en la plataforma encuentran un apoyo moral y verán que es que no son ellos solos. Que no les dé vergüenza, que nosotros no somos los malos, son ellos. Nosotros no nos tenemos que avergonzar. Nosotros somos los inocentes, nos han engañado, los estafadores son ellos. El pasado sábado 18 se celebró en Getafe, en Madrid, una jornada de revisión de hipotecas para ver si incluían cláusulas abusivas. La novedad de esta acción es que estaban dirigidas a todas las personas con hipoteca y no solo a las afectadas. Vale, pues nada, la acción, lo que consiste básicamente es intentar revisar todas las escrituras de préstamo hipotecario que tienen las personas en los distintos bancos y revisar esas escrituras, ver las cláusulas abusivas que aparecen en dichas escrituras de préstamo y con ello poder hacer una acción conjunta, banco a banco, estableciendo cuáles son las cláusulas abusivas y haciendo una denuncia global para mostrar un poco la situación en la que se encuentran ahora mismo tanto las personas que tienen una hipoteca ahora mismo en los distintos bancos como aquellas que vayan a hacer una hipoteca en el futuro. Lo que esperamos encontrarnos es básicamente muchísima desinformación porque los afectados en general han firmado escrituras de préstamo sin saber en muchísimos casos qué es lo que estaban firmando. Por otro lado vamos a encontrarnos muchísimas cláusulas abusivas en las cuales la mayor parte de los afectados también desconocen y no solamente desconocen qué tipo de cláusulas abusivas tienen en sus contratos sino que además suelen desconocer cuáles son las vías para impugnar dichas cláusulas abusivas y además qué vales son las consecuencias de tenerlas en esas escrituras de préstamo y en general, bueno, pues en qué situación se encuentran. Se sienten desamparados, se sienten que no tienen información, que además el banco tampoco les abre las puertas a ningún tipo ni de negociación ni de información y es más, incluso muchísimas veces no les deja ni siquiera presentar reclamaciones con lo cual, bueno, pues nuestra acción básicamente se centra en tanto dar información como detectar cláusulas abusivas y además que los afectados entiendan en qué situación se encuentran y tomar medidas para atajarlo. Sí, nuestra intención es, viendo un poco cómo se realiza hoy, repetirla una vez al mes aproximadamente para, bueno, pues un poco que corra la voz, para que además se pueda hacer en otras ciudades de España y, bueno, pues ir concienciando a la gente de que igual en sus contratos tienen cláusulas abusivas y que tienen medidas para atajarlo. Estamos con Alfonso de la Oficina de Viena de Madrid, bienvenido al programa. Hola, buenas tardes. Explica un poco a la gente qué es la SAREF o el Banco Malo. La SAREF, la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, es parte del acuerdo que se llega en el memorándum que nos aplica la Troika. Lo que consiste la SAREF es que el Estado, aportando un 98% de capital de la entidad, en realidad un 45% del capital, pero la deuda la asumimos entre todos. El capital representa solo 800 millones, mientras que la actividad del SAREF son de 55.000. Por lo cual, vemos que aunque el capital privado original es mayor, en realidad el dinero, la totalidad del dinero, la estamos asumiendo públicamente. Y en esa imposición lo que dicen es que los bancos, para cuadrar sus cuentas, vamos a socializar los resultados de la burbuja inmobiliaria. Esto es, apagar a precios de crisis las viviendas que ya nadie puede vender. La SAREF, en definitiva, es el intento por mantener la burbuja inmobiliaria y hacer que los bancos puedan seguir reproduciendo un modelo de negocio que pisotea el derecho a la vivienda digna, a costa del dinero de todos, ahora que la burbuja ha pinchado. Todo esto viene porque el día 29 tenéis una convocatoria presente allí, en las oficinas de la SAREF. Un poquito si quieres explicar la convocatoria para que la gente lo entienda. El día 29, a las 6 de la tarde, en Castellano 89, lo que tenemos es la Junta de Accionistas. Una Junta de Accionistas a la que no estamos invitados, pero en la que sí que formamos parte, porque el dinero lo vamos a poner de nuevo entre todos. Garantizamos una deuda de un proyecto que nunca va a salir adelante. En esa jornada, lo que pretenden hacer es, como primer punto del orden del día, legalizar los salarios de vergüenza, es decir, aprobar los salarios de vergüenza que se han puesto los propios consejeros, presidenta del SAREF y demás. Estamos hablando de casi medio millón de euros, 400.000 euros para la presidenta del SAREF, que hasta el parecer le están llamando la atención desde el Ministerio de Economía. Pero eso no es lo más grave. Lo verdaderamente grave que se va a aprobar ese día es la legalización de lo que podríamos llamar cohecho, es impura y duremente. Es decir, el cohecho consiste en que toda esta gente, la totalidad de los consejeros, menos Rodolfo Mantrimvilla, que merece mención aparte, están con una pata en el campo privado, en la Caixa, en Banesto, en Santander y en distintas entidades, directamente de ING, es el vicepresidente y así. Directamente gestionan con una mano el dinero público y los recursos públicos, y con otra están cobrando de la actividad privada. Lo que debería ser ilegal, lo quieren legalizar, porque supuestamente solo el 45% del capital es público, si fuera una empresa con capital mayoritariamente público sería imposible, pero mediante los manejos que hacen, teniendo en cuenta que la deuda al final es totalmente nuestra, de nuevo repito, el 98% del dinero que al final se ha puesto de verdad es dinero que pone el Estado español, deuda que asume el Estado español. Entonces, esta gente no solo lleva a perdidos en su primer mes de gestión 6 millones y medio, sino que quiere legalizar eso, estar cobrando medio millón con una mano del dinero público y con otra, seguir gestionando los intereses, porque todos vienen de largas trayectorias de gestión de grandes bancos e inmobiliarias. Bien, sabemos de lo que van a hablar, entonces, ¿por qué vamos ahí a la convocatoria? ¿Qué objetivo pretendéis tener? Lo primero es un no rotundo a esa convocatoria y a ese modelo. Ese modelo que es mantener los intereses de los bancos y de las grandes corporaciones a costa del derecho a la vivienda. Ya es una vergüenza que se hayan pagado esos pisos a precio de precrisis, para que encima ni siquiera se pongan a disposición de la gente. Su fin sea especular y hacer que nueva gente se hipoteque para volver a pagar una nueva burbuja inmobiliaria en este proceso psicótico que no nos lleva a ninguna parte. Entonces, lo primero es un no muy grande a eso, pero es un sí que añadan al orden del día el que la consejería no esté nombrada por los consejeros, no sean grandes grupos de presión, sino gente que también de la consejería tengan voz, movimientos sociales y personas que tengan una sensibilidad respecto al problema de la vivienda, no solo la gente que se ha aprovechado con nuestra sangre y nuestros derechos. También que inmediatamente paralicen todos los desahucios. Ellos dicen que no se producen, mentira, lo vemos. Nosotros lo tenemos día a día. Que paralicen los desahucios de todas las casas que han entrado en esa entidad. Y también, por supuesto, que se han comprado 90.000 casas que las pongan cuanto antes a disposición de la gente que tiene una necesidad extrema de vivienda. Evidentemente, el camino que deberemos seguir para cambiar la situación de la vivienda va a ser invertir, que las casas que todavía tienen los bancos también sean puestas a disposición por medio del alquiler social. Pero, desde luego, lo que no tiene ningún sentido es que casa, en medio de las tragedias que ya estamos viviendo, en medio de la situación brutal, solo con 100.000 desahucios el año pasado, o sea, 100.000 desahucios desde que empezó la crisis de primera vivienda, según los datos del Poder Judicial, se compren todas esas casas y no se piense dar más uso que volver a especular con ellas o tal vez derribarlas como están haciendo en Irlanda. Entonces, es un gran no a lo que quieren hacer y un gran sí al derecho a la vivienda digna. Además, hace poco que estábamos comentando, hace un momento, estamos hablando de la SARE, de todo lo que es venta, has dicho alquiler. Como opinión personal, un poco curiosidad, ¿qué opinas de la ley de fomento del alquiler? Sí, es una tragedia y forma parte del mismo entramado, de la misma lógica de los poderosos que no les importa en absoluto cuántas muertes cueste su genocidio financiero y solo apuestan por endurecer para volver a reproducir lo que ellos llaman el milagro español, que no consistió en otra cosa que enforzar a la gente que para formar un proyecto de vida o que acceder a una vivienda tuviera que hipotecarse durante 40 años. Dicen que a nadie se le puso una pistola en la cabeza, es falso. Nos han presionado de forma activa para que el alquiler no sea una alternativa. En esta nueva ley solo ya era brutal que el límite legal del contrato eran cinco años. Cinco años el propietario te puede echar de la casa, ¿quién va a fundar un proyecto de vida? Pero es que ahora dan una vuelta de tuerca más y lo ponen en tres años. En tres años sin ninguna justificación el contrato se acaba y el propietario puede poner cualquier condición para endurecerte el subirte la renta o cualquier cosa sin ninguna clase de excusa ni motivación. Y claro, es tremendo, es un poder brutal que hace que nadie, que solo la gente desesperada, el alquiler no sea una opción de vida. Si quieres fundar una familia, si quieres vivir un pelín estable, si quieres hacer cualquier cosa o de hipotecas o de debas del país. Y ese es lo que subyace debajo de la compra del Sareb y debajo de de la ley de mercado y del pisotear el derecho a la vivienda porque en el fondo supongo que se mantienen la mentalidad franquista. Lo que quieren es gente hipotecada con miedo a perder el trabajo con mentalidad de pequeño propietario que en realidad y sustituir lo que tiene que ser un derecho todos que tenemos que tener la garantía a tener una vivienda digna por una especie de suerte. O eres propietario o estás excluido de... fomentando la mentalidad del propietario y destruyendo los lazos de clase de todos los españoles. Se crea un listado de inquilinos morosos, una cosa absolutamente brutal, de manera que si pasas por un bache y no puedes pagar quedas ya marcado por la esta de forma que ya simplemente te han metido también en la muerte civil sin posibilidad de alquilar otra vivienda por un... este público forma parte de ese entramado de forzar y frente a la idea de que este tipo de cosas se hacen porque lo necesario es que los propietarios se sientan seguros y saquen entonces ya su vivienda en alquiler la propia ley demuestra que es una falsedad de toda falsedad porque lo que hace la nueva ley es dificultar muchísimo al pequeño propietario y al particular alquilar su vivienda y sacándolo del mercado porque lo que persigue es que solo sean las grandes bancas y las grandes inmobiliarias las que puedan meterse en ese negocio y explotar bien a sus inquilinos mientras les van proponiendo cómo se vuelven a hipocardecar otros 40 años para volver a repetir ese modelo fallido del que venimos y el que venimos sufriendo La esencia del capitalismo puro y duro Recordemos eso la convocatoria por si todavía hay gente que nos acuerda el día 29 a qué hora y dónde exactamente El día 29 nos juntamos a partir de las 6 de la tarde la junta la junta empieza un poco más la junta de accionistas empieza un poco más tarde a las 6 y media pero nos juntamos desde las 6 de la tarde en Paseo de la Castellana número 89 no está indicado en absoluto el edificio no tiene ninguna clase es una vergüenza tremenda que un proceso en el que se han invertido tantísimos millones viva de escal hermético opaco y sin querer dar la cara en ningún momento pero para la gente que se acerque verá está ubicado en el mismo sitio que Renta Corporación en la planta octava de ese piso Castellano 89 6 y media de la tarde 29 de mayo ¿Métronos misterios puede ser? no Metro Santiago Bernabéu Santiago Bernabéu está más cerca es más cerca bueno pues esperemos por decir si se puede otra vez más si se puede compañeros muchas gracias a vosotros a continuación la agenda de esta semana recordad que conviene revisar las páginas de estos desahucios para comprobar las convocatorias hasta aquí el programa de esta semana muchas gracias muchas gracias por seguirnos y si deseáis poneros en contacto con nosotras podéis hacerlo en el correo electrónico si se puede arroba tomalatele.tv volvemos la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!